Muchos siglos han pasado, pero nuestra orden siempre se ha mantenido firme en su misión de preservar el equilibrio entre hombres e híbridos. Ese era el deseo de nuestro fundador, el rey Arturo. Alabado sea su nombre. ¿Es cierto? ¿El canciller luchó del lado de Arturo? Esa es la leyenda. Hoy ese equilibrio se ha visto seriamente amenazado a causa de un nuevo contagio. La rebelión. Mientras su campaña de anarquía y terror siga su curso. La plaga de licántropos que ha infectado nuestra ciudad no hará más que empeorar. Bueno, el canciller estará de acuerdo que hace falta una misión de urgencia en Whitechapel. Whitechapel es asunto de las autoridades civiles. Cuando el noble Arturo se disputó el tributo con el emperador romano Lucius, no perdió el tiempo con tonterías sobre jurisdicciones. Entonces, no se atreva a citarme la historia, Sir Percival. He presenciado más historia de la que usted leerá. Que los caballeros aquí congregados, no olviden que la amenaza de nuestra orden no sólo proviene del exterior, sino del interior. Señor, debemos mantenernos unidos y alertas. O de lo contrario, nuestras filas serán envenenadas por aquellos que buscan la destrucción de todo lo que consideramos sagrado. ¡Nadie es inmune a la influencia rebelde! Seguro que el canciller no pretende cuestionar la lealtad de Sir Percival. Esta orden aprecia enormemente el consejo de Sir Percival. Pero la situación actual requiere prudencia y coordinación, no acciones temerarias. Sir Percival tiene razón, canciller. Se debe abordar la situación en Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con el beneplácito del grupo? ¿Lord Hastings? ¿Lord Douglas? En realidad, sí, canciller. Quizá deberíamos dejar el asunto en manos del consejo. Muy bien. ¿Cómo se declara la orden de los caballeros reales de Su Majestad acerca del asunto de Whitechapel? ¿A favor? ¿O en contra? ¡Sí! En contra, entonces. ¡Se levanta el consejo! Nuestra orden es muy prudente, Grayson. Vamos a la deriva por la inacción. Olvídelo, Sebastian. Maldita precaución. Sir Percival está muy alterado. Debería saber que es mejor no interrumpirlo cuando tiene la mente puesta en algo. Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? Sean todos muy bienvenidos una vez más a un capítulo más de esto que es la Orden 1886. Y vaya que... ¿Cómo comenzamos? Bueno. No recuerdo cuál es su lugar, Lady Gray. ¿Cómo se atreve a cuestionar la sabiduría del consejo? Sí, canciller. Bueno, perfecto. Vamos a investigar alrededor de esta mesa donde se toman las decisiones, si no me equivoco. Pero bueno, bueno, vamos a avanzar entonces. Bueno, vaya pues. Después de... A ver, a ver. Tengo cuestiones más urgentes que atender. ¿Cómo te sé? ¿Cuántos harán el viaje a América? Ah, Lord Barrett, Lord Angliss y yo. He oído cosas maravillosas del Agamemnon, Lord Hastings. Ah, es la mejor que haya construido la United India Company. Prometo un viaje placentero y veloz a través del Atlántico. ¿Contaremos con su presencia al zarpar? Sir Lucan. Será un honor verlos partir en su viaje inaugural, señores míos. ¿Sir Lucan me permite? Si me permiten, señores. Claro, es personal. Alastair, ¿sabe tan bien como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo? Mi opinión es irrelevante. El consejo se ha pronunciado. Muy pocos atrevían a revocar los deseos de su padre. Debo recordarles que todos servimos a los deseos del canciller. ¡Es el caballero comendador! Hágalo entrar en razón. ¿Usted cree que una incursión en territorio rebelde es razonable? Creo que es un riesgo razonable. ¿Uno por el cual estaría dispuesto a asumir absoluta responsabilidad si acaso surgieran imprevistos? Lo que está sucediendo es responsabilidad mía y de nadie más. Vaya. El Chappel es zona prohibida. Bueno, lo es. Oficialmente. Tiene mi agradecimiento, Sir Lucan. No me dé las gracias. Deme resultados. Como de ser caballero comendador. Bueno, perfecto. Voy a tratar la manera de hablar lo menos posible en las escenas, ¿ok? Y bien, vamos a entrar. ¡Qué maravilla! ¿Ya nos movemos? ¿Se refiere a Whitechapel? A su hermano le pareció buena idea un reconocimiento. Aseguren los materiales necesarios. ¿Y Sabó algo que decir? Dígame, monsieur. Sobre el canciller. ¿Qué pasa, marqués? Él adoptó a Sir Lucan y a Lady Grain, ¿correcto? Ellos eran. ¿Por qué meterlos en semejante embrollo? Tal vez quería recuperar un indicio de la humanidad que perdió. Fue su elección. Unirse a la orden. Sea como sea, no desearía esta vida para mis hijos. Marqués, démonos prisa. Women General. A ver, monsieur. Monsieur. Ya deja de estar hablando en francés. Y háblame bien. El amigo Mallory siempre ha sido algo así como un agente renegado. Jamás conocí a un hombre mejor. Aún así, confío en que será una influencia equilibrante. Sebastián y yo somos viejos compañeros. Le confío mi vida. Un poco de control no estaría nada mal. Cuidará de mi hermano. ¿Verdad? Nadie en la orden puede mantener a salvo a Isabo cuando está decidida. Es cierto. ¿Pero qué más hace un hermano? Suerte y vaya con Dios. Bueno. Siempre a su servicio, Sir Calajal. Bueno, perfecto. Como les decía, sigue a Tesla. Voy a tratar la manera de hablar lo menos posible en las escenas porque, para que vayamos agarrando la historia bien. De hecho, tuvimos un gran encontronazo con los híbridos, ¿verdad? Que son los hombres y el lobo, ¿verdad? En el capítulo anterior. Estuvo muy bueno. Así es que voy a tratar la manera, como les digo, de hablar lo menos posible en las escenas. Y de ponernos más en acción. ¿Qué tiene para mí? Honestamente, me intrigan algunas cosas. Ok. ¿Hay más noticias sobre el incidente de Grop's North Square? La policía está investigando. A conciencia. Dicántropos. En las puertas de la United India Company. ¿Qué opina de eso? Mayfair ya no es lo que era. Bueno. Permítame monitorear algunos de mis experimentos. Entre tanto, eche un vistazo. Adelante, toque todo lo que quiera. Ok. Pero, tenga cuidado. Hmm. Son experimentos estos. Explorar el laboratorio de Tesla. Mantén el L2 y usa para encontrarte los detalles al identificar los objetos. Vaya. Nicolás. ¿Cómo le va a su amigo Edison estos días? Tomás y yo nos retiramos la palabra. Tomás Edison. ¡Idiota! Nicolás Tesla. Tomás Edison es un inventor y entrepreneur de la América. Y Nicolás Tesla, el europeo de Europa. ¡Ja, ja! Se va a encontrar cara a cara. Que el mejor de los dos gane, dice. Y le hizo cuernos y la fregada. Alright. ¿Qué más hay acá? Aquí. Vaya. Aquí hay más cosas. Que antigüedad. Me cuesta creer que usábamos esos comunicadores. Ok. Del otro lado. Nada. ¿Y esta máquina, brother? Bueno. Ok. ¿Algo más? Yo no entiendo nada. Ni yo tampoco entiendo, bro. Ni yo yo. Oye. Vaya. ¡Muy listo, Nicolás! ¿Y esa máquina, bro? Sir Galahad Por aquí, por favor Ahí voy, espérame Voy a ver qué más tienes aquí Voy a ver qué más locuras tienes aquí Oh, espérame, espérame, espérame Puede que esto le resulte interesante Este dispositivo permite convertir la ineficaz corriente directa de Edison en mi nueva corriente alternativa superior Resulta útil para sobrecargar e incapacitar ciertos sistemas eléctricos Bueno No es más que un rectificador de tubo de vacío equipado con unos accesorios de latón que realzan el diseño Ah, y un fabuloso estuche de piel En cada tubo hay una pequeña cantidad de mercurio Cuando el mercurio está perfectamente alineado, el dispositivo se activa Pruébalo, por favor L3 y R3, ok No Tampoco, brother Ah Ok Nunca dejas de sorprenderme, Nicolás Agradecería que me diera su opinión sobre mi último capricho Bueno, era un botón primero y el otro después Vamos a ver qué es el último capricho que tiene, brother Gravina SXM84 Marksman Impresionante Siempre ha tenido buen ojo para la artesanía Lo equipé con esta vista telescópica Perfecto para larga distancia Sería un honor para mí que probara su eficacia Será un placer Va a su madre Con una larga distancia Sus habilidades no dejan de sorprenderme Haz clic en el R3 para activar y desactivarla Oh, wow Retroceso brusco Manejable Ajá Perfecto Un silenciador no nos vendría mal Me ocuparé de inmediato Y hay alguno de mis niños que quisiera conocer La oferta es tentadora Pero debo volver con los demás Claro Oh, el monóculo que solicitó el general Lafayette está ahí Sobre la mesa Veré que la reciba El monóculo Bueno, perfecto